y amigos como están espero que estén súper bien mi nombre es leonardo y sean bienvenidos a gamer pc bueno chicos tres cositas para decir primero pues ha muerto el actor de la pantera negra que aparece en películas como avengers y pues me gustaría que de alguna manera le brindemos un atributo usando el día de hoy lo que es la skin de la pantera negra o una camiseta así como la que yo tengo de la pantera negra así que si la tienen pues pueden usarla número dos les quiero decir que si no se han enterado pues ha salido un evento de recarga ofertas especiales creo que está por aquí aquí está miren chicos se llama evento de diamantes ustedes ya lo conocen así que no es necesario hacer un vídeo de eso si tienen menos de 50 diamantes y hacen una recarga mínima de 3500 pesos colombianos o de un dólar que es lo mismo de donde demonio salió esa basura pues te van a dar 520 diamantes así que aprovecha el boot y pues bueno más tarde la hago porque creo que no tengo saldo en la tarjeta así que bueno y ahora sí les vengo trayendo lo que son imágenes como las que ven en pantalla así rápido son 10 imágenes pero en cada imagen hay nueve puzle como le llaman estas cosas para conseguir lo que es la escopeta ya está la última parte ya no le voy a traer más muchas personas me pidieron una tercera parte pero pues yo no sé ya yo creo que ya no es necesario ya he compartido muchas imágenes de esta de la escopeta así que les deseo lo mejor si no han encontrado su puzle ojalá en estas imágenes que les estoy compartiendo ya pues definitivamente lo saquen y pues nada más chicos era eso ese aviso lo del actor que en paz descanse de la pantera negra el evento de recarga diamantes por si no se han enterado y esta parte final de la de laberinto de la escopeta o puzle como le digan pues los patrones de seguridad así que pues chicos les deseo lo mejor y pues nada cuando recargue estaré probando la escopeta porque pues no tuve suerte no tuve suerte y yo recién cuando salió el evento las escopetas iré y pues después fue que me entregue de los patrones de seguridad no ocurre esta idea y pues por cierto le dejo créditos a la persona creadora de las imágenes que de rezos creo 2.0 ahí salen las imágenes en muchas personas cogieron mis vídeos que yo sube de los puzles subieron sus los vídeos míos a su canal y no me dieron crédito chicos me rompió el corazón eso no se hace si lo van a hacer pues háganlo pero den crédito vale se despide leonardo ya sabes denle like al vídeo y suscríbete aquí me parece nos vemos chao chao y ¡Gracias!